¡Ajá! ¡Le duele! ¡Ajá! ¡Le duele! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito el corazón! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Está llorando! ¡Míralo, míralo, Vicky! ¡Míralo! ¡Está llorando! ¿Por qué lo mordiste? ¿Por qué lo mordiste? ¿No te gusta morir? ¡Ah! ¡Quería ir afuera! ¡Hola! ¡Hurra! ¡Happy birthday! ¡Canta! ¡Cántales! ¡Happy birthday! ¡Hurra! 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 ¡Happy birthday to you! ¡Yay! ¡Bravo, Vicky! ¡Bravo! ¡Bravo, Vicky! ¡Bravo! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday, Vicky! ¿Vamos afuera? Y ya está afuera, así es que... ¡Miren! ¡Ella sólo está mintiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sólo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sólo está mintiendo! ¡Ya está afuera! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Miren cómo se ríe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos estabas engañando! ¡Ajá! ¡Mentirosa! ¡Lorita mentirosa! ¡Ya estabas afuera! ¿Ya estabas afuera? ¿Y diciendo que quieres ir afuera? ¡Ajá! ¡Ahí viene el corazón! ¡Ahí viene el corazón a atacarte! ¡Ahí viene el corazón! ¡Ajá! ¡Mira qué bonito que está! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, eh! ¡Les mentiste, por eso te ríes! ¡Ya estabas afuera! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Lorita mentirosa! ¿Está contenta? ¡Ah, está contenta! ¡Sí, yo también estoy contenta porque es viernes! ¿Está contenta? ¡Ajá, porque ya está afuera! ¿Está contenta? ¿Está muy feliz? ¿Está feliz? ¡Ah, qué pasó! ¡Cuéntales! Cuéntales, cuéntales, cuéntales el chisme, mi amor, cuéntales. ¡Ajá, qué pasó! Cuéntales, cuéntales el chisme, cuéntales el chisme, cuéntales el chisme. ¡Vicky, cuéntales! ¡Yay, Vicky! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Manda besitos! ¿El baby? ¿El baby? ¿Cuál baby? Tú no tienes baby. Nosotros no tenemos baby. Tú eres la única baby. ¡Vicky! ¡Hello, hello! ¿Qué pasó? ¡Echa la patita! ¡Echa la patita! ¿Otra vez? ¿Afuera? ¡Sí, estás afuera! ¿Tú estás afuera? ¿Otra vez la barrera? ¡Uh-huh! ¿Estás afuera? ¿Estás afuera? ¿Ya caminaste? ¡Otra vez! ¡Ajá! ¡Ya caminaste! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres irte para... ¡Afuera! ¡Afuera! ¿Quieres ir para adentro? ¿No vamos para adentro? ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Afuera, Vicky! ¡Yay! ¡Woo! ¡Yay! ¡Vicky salió! ¡Yay! ¡Vicky la sacaron! ¡Ajá! ¡Ahí viene Giovanni! ¡Ahí viene Giovanni! ¡Ahí viene Giovanni! ¡Ahí viene Giovanni! ¡A robarte el corazón! ¡Ahí viene Giovanni a robarte tu corazón! ¡Aunque no lo quieras, es tuyo! ¡Es tuyo, Vicky! ¡Aunque no lo quieras! ¡Es tuyo, Vicky! ¡Aunque no lo quiero! ¡Aunque no lo quieras, es tuyo! ¡Ah! ¡Tu baby! ¡Oh! ¿Ese es tu baby? ¿Ese es tu baby? ¡Ah! ¡Ahora sé! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Te lo vas a comer? ¡No! ¡A ver, me acuerdo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te lo puedes comer! ¡Hello, hello, Vicky! Bueno, diles bye! ¡Bye! ¡Despídete! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Diles que ya te vas! ¡Bye! ¡Bye! ¡Muy bien! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye, bye! ¡Good girl! ¡Muy bien, Vicky! ¡Muy bien! ¡Avego, perrito! ¡Ajá! ¿Qué más? ¿Qué más le vas a decir? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ellos ya saben que estás afuera! ¡Ajá! ¡Ya lo saben, Vicky! ¡Ay, qué bonita! ¡Mándales un beso! ¡Mándales un beso! ¡Mándales un beso! ¡Ajá! ¡Esa cotorrita! ¡Mándales un beso! ¡Mándales un beso! ¡Esa lorita quiere mandar besos! ¿Eh? ¿Quiere darle un beso? ¡Ah! ¡Ah!